El Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua vivió su primer juego de play-offs en su naciente historia en la LFA. Los invictos caudillos saltaban al campo como los favoritos, sin embargo, en frente estaban los actuales campeones de la liga y tal vez el equipo con mejor ritmo hasta esas instancias, los fundidores de Monterrey. Que arranca ya el partido, el equipo de caudillos tomando la primera serie ofensiva.